Caminar por las calles del centro de Varsovia es una invitación a sumergirse en la historia de los casi 500.000 judíos que vivieron en la capital polaca la represión durante la Segunda Guerra Mundial. Sede del mayor gueto creado por la Alemania nazi durante su campaña de exterminio de la comunidad judía, Varsovia preserva las marcas de esa época. Un fragmento del muro de tres metros de altura que delimitaba el gueto de Varsovia a partir de 1940 sigue de pie entre las calles de Siena y Eslota. Por toda el área del gueto abundan los monumentos y placas conmemorativas a las víctimas del holocausto. En la parte norte de lo que fue el Grande Gueto, desde 1988, un monumento marca el local donde se situaba la plaza Umschlagplatz, donde los judíos eran embarcados en trenes de mercancías que les conducían a los campos de exterminio. Cerca de allí, disimulado en un pequeño jardín, otro monumento honora la memoria de los judíos que se rebelaron contra las deportaciones en lo que se quedó conocido como el levantamiento del gueto de Varsovia entre abril y mayo de 1943. Esos marcos históricos están reunidos también en el Museo de la Historia de los Judíos Polacos, que abrió sus puertas en 2013 en un edificio de arquitectura modernista, en la plaza donde se sitúa el monumento a los héroes del gueto. Con casi 13.000 metros cuadrados de exposiciones, la institución fue elegida como el mejor museo europeo de 2016 y se convirtió en parada obligatoria para los turistas que visitan Varsovia. Con información e imágenes de Marcia Witzotto, enviada en Polonia. Notimex.